Imagínense que ustedes sean un tiburón feliz nadando y lo capturan, le cortan las aletas y luego lo tiran al mar. Empieza a morir lentamente por asfixia o termina como presa de los carroñeros o otros depredadores que devoran lentamente aún en vida. Que eso es, mejor dicho, lo más macabro del mundo. O sea, cualquiera de las dos es una situación absolutamente macabra. Ya deberíamos saber que en un océano con buena salud es un océano donde hay tiburones. En el 2009, Sylvia Earle dijo, los tiburones son unos animales hermosos y si tienes la suerte de verlos, significa que estás en un océano saludable. Deberías tener miedo si estás en el océano y no ves tiburones. En los últimos años, la población de tiburones ha descendido brutalmente y la principal razón es su caza masiva motivada por el comercio internacional de aletas de tiburón. Una de las prácticas más devastadoras de la industria pesquera y uno de los problemas más sonados en la conservación de los océanos a escala global. Hoy quiero que hablemos de este tema con un joven biólogo colombiano, quien por supuesto es un apasionado por los océanos y claramente los tiburones son más que especiales en su vida. Diego Cardeñosa ha dedicado toda su vida a aprender sobre ellos y acaba de terminar un doctorado en Nueva York en ciencias marinas y atmosféricas, enfocando sus proyectos en investigación en genética poblacional, rutas migratorias y tráfico internacional de tiburones. Y todo esto suena, mejor dicho, súper guau y lo tenemos aquí con nosotros. Diego, qué placer tenerte hoy en Bicla Podcast. Hola Claudia, gracias por la invitación y gracias por lo joven. Joven, claro que eres un joven biólogo. Encantado de estar acá hablando de esos temas tan chéveres contigo. Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Bicla Podcast. Diego, ¿cuál es tu trabajo actual? ¿En qué consiste? Mi trabajo actual consiste en investigación. Me dedico 100% a la investigación de tiburones. Tengo, digamos que varios proyectos, unos más en un laboratorio de genética, como estabas diciendo ahorita, y otros más dedicados como a campo, como tal. Pero uno de los proyectos más fuertes y más grandes con los que hice el doctorado es mirar la composición de especies en los mercados de aletas de tiburones en Asia. Y de ahí, digamos que se ha ramificado muchísimo el proyecto en términos de qué podemos hacer y qué resultados podemos hacer, hasta rastreo de dónde viene la aleta con ADN, o sea, dónde fue capturado el tiburón, para mirar dónde son las zonas donde capturan más tiburones. Entonces, me dedico mucho a eso, a investigar y a generar conocimiento que nos permita conservar estos animales. Y es que cada vez resultan más frecuentes, Diego, las imágenes de millones de tiburones que pierden la vida en manos de pescadores en busca de sus aletas. Y una de las prácticas más macabras, porque esa es la palabra macabras, de los pescadores de escualos. Primero, ¿por qué el aleteo es tan importante? ¿Por qué se ha convertido esto en un negocio? Pero antes de, expliquémosle a nuestros oyentes qué es el aleteo. El aleteo empezó en la década de los 70s, 80s, digamos que en los 80s fue como el boom más grande del tema del aleteo, donde los pescadores al capturar un tiburón, imagínate un tiburón de 3 metros con las aletas, es una avioneta gigantesca, que si tú la metes en la lancha o la metes en un bote, ocupa mucho espacio. Y en ese entonces, el tiburón, la carne de tiburón y otros, digamos que productos que ellos podían sacar de un tiburón, no valían nada, la verdad, valían muy poco y las aletas valían mucho. Entonces, la forma de ellos de maximizar sus ganancias era cortar las aletas y llenar el barco solo de aletas, que era, digamos que, así podían maximizar el espacio dentro del bote y maximizar las ganancias. Entonces, esa, digamos que es la razón de la práctica del aleteo, maximizar las ganancias que se puedan hacer en un solo viaje capturando tiburones, y con aletas es la forma más fácil de hacerlo. En la década de los noventas comenzaron a prohibir ese tipo de prácticas muchos países, diciendo que los tiburones tenían que llegar con las aletas naturalmente atadas al cuerpo, o sea, prohibir el aleteo. Muchos de los países que capturan tiburones en su mayoría, o en grandes, grandes volúmenes, lo han implementado de cierta forma bien, o sea, ya no se ven tantos tiburones aleteados, o no se ven tantas aletas llegando a los puertos sin el cuerpo del tiburón, pero haber, digamos, que disminuido esa práctica, que hoy en día sigue ocurriendo, pero no es, ya no es el problema que existía en los noventas, el aleteo como tal, pero haber disminuido el aleteo no significó una reducción significativa de la mortalidad de los tiburones. Entonces, al prohibir el aleteo, los pescadores estaban forzados a atraer el tiburón entero al puerto, y entonces, ¿qué hacer ahora con ese tiburón de tres metros, y toda esa carne, pues, que queda ahí guardada? Y aclaramos que es igual de grave, ¿no? O sea, no porque sea el tiburón completo, o solamente las aletas es igual de grave, o sea, se muere el tiburón, continúa. Sí, igual el tiburón sigue muerto, exacto. Entonces, simplemente la práctica, que es muy cruel, porque es capturar al tiburón vivo o muerto, muchas veces vivo, lo suben a bordo, le cortan las aletas, y lo devuelven al mar sin aletas, y el tiburón muere ahogado, desangrado, pues, porque no puede nadar, y ellos necesitan nadar para respirar y, pues, para vivir. Entonces, aunque esa crueldad ya se disminuyó, realmente el problema de conservación no se mejoró, o no hubo, digamos, una mejoría, porque la cantidad de tiburones que se siguen matando sigue siendo la misma que dan. Entonces, eso también creó un mercado internacional de carne de tiburón, que eso no, hoy en día no se habla mucho de eso, porque todavía tenemos esas imágenes muy fuertes en nuestro cerebro, a los que nos gusta el mar, de esas prácticas muy fuertes del aleteo, pero realmente el comercio de carne de tiburón es un problema igual que el de las aletas. ¿Por qué? Un kilo de aletas son, no sé, cuatro aletas de un tiburón, puede ser un kilo, cuesta mucho dinero, pero el tiburón es el 95% del peso del tiburón, es la carne y el resto del cuerpo. Y cuando miras la cantidad monetaria que se mueve de carne de tiburón a nivel internacional y de aletas de tiburón, los valores son los mismos. Los volúmenes de carne son mucho más altos que de aletas, pero los valores en términos de dólares son exactamente iguales en este momento, y en los últimos años la carne de tiburón o el comercio de carne de tiburón ha aumentado o ha sobrepasado el de aletas de tiburón. Entonces hay una demanda de proteína, digamos, relativamente barata en el mundo, donde Europa y Sudamérica son los principales consumidores de carne de tiburón, lo cual le falta mucha exposición a ese problema realmente, y las aletas por lo general van al sudeste asiático, especialmente a Hong Kong y a China, que son los consumidores principales de aletas de tiburón. Óyeme, mientras estás hablando, me acordaba de una vez, voy a contar una historia de las tantas macabras que vamos a hablar hoy, que dijiste que Europa, yo estuve en Europa hace, ponle unos 10 años, y llegué a un restaurante, y me dijeron, era un restaurante súper elegante, con dos estrellas Michelin, y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a comer acá? Porque el menú, pues es menú, ¿sabes? Como esos menús que tú no tienes opción. Y me dicen, acá el plato principal es la sopa de aleta de tiburón. Yo ni siquiera sabía de eso. Yo no entendía cuando me dijeron, yo dije, ¿cómo así? ¿Qué sopa de aleta de tiburón? Por un momento pensé, así le llaman a la sopa. Entonces digo, ¿qué tiene la sopa? Yo pregunté, ¿qué tiene la sopa? Y me dice, aleta de tiburón. Yo le dije, no, a mí no me la traigas. Pero, ¿cómo no te la vas a comer? Si es un delicatessen, es una exquisitez, es que, mejor dicho, es lo más elegante que te puedes comer. Y yo quedé realmente traumatizada. Evidentemente, no me la pedí, pedí que no me la trajeran en el menú, pero siempre me quedé pensando, ¿qué la era especial? ¿Por qué es tan cara además? ¿Por qué es carísima? ¿Por qué el sabor, se supone que es uno de los sabores umami que hay en el mundo? Y te pregunto, si sabes, obviamente no tienes por qué, no tienes por qué responderme si no es de tu conocimiento y está bien. ¿Por qué el sabor de la aleta de tiburón lo hace tan especial y hace que sea tan costoso? ¿Es simplemente por eso que me estabas contando de que cuesta mucho vender la aleta y lo vuelve caro en un restaurante o porque realmente se ha encontrado que a nivel gastronómico hay algo especial dentro de la aleta de tiburón? La respuesta corta es ninguna de las anteriores. Gracias. Realmente es porque hace milenios, después atrás, el emperador chino, por algún motivo, sí no sé cómo, esa es la generación del plato, pero era el plato del emperador, era un plato insignia del emperador y podría apostar que es por lo que significa el tiburón, el tiburón es un animal poderoso, un animal imponente, entonces pues me imagino que comerse a ese animal tiene algún, o tenía algún significado pues de poder, etcétera. No tiene ningún significado, señores, no tiene ningún significado, para que no se me vayan de acá diciendo, no, porque yo no quiero que se me vayan de acá ahorita diciendo, Claudia dijo que, no, o sea, no, no se tomen una sopa de letra de tiburón, gracias, esto era solamente una pregunta, pero en China, en China sí tiene ese significado, no, en China tiene ese significado realmente, entonces cuando era un plato muy exclusivo del emperador y con el milagro económico chino, pues mucha gente comenzó a tener muchos ingresos y querían como aumentar su estatus económico realmente, como acá en nuestros países, no sé, un diamante, una cadena de oro, un carro lujoso, o el caviar también, en países digamos que europeos o algo así, pero entonces en China, darle a tus invitados en tu boda o en un banquete muy especial, familiar, sopa de aleta de tiburón, es un símbolo de estatus económico, es realmente, ese es el centro del problema, el estatus económico, porque el caldo con el que se hace la sopa de aleta es un caldo a base de pollo, de cerdo, de res, con especias chinas y otro tipo de cosas, pero la aleta no le produce ningún sabor y ningún valor nutricional a la sopa, o sea, de ese mito que dicen que es que la sopa es afrodisiaca, no, realmente si un chino se come una sopa aleta de tiburón no es porque sea afrodisiaca, sino por el estatus social que eso da, la aleta en la sopa lo que le da es como una textura, con la cocina china y la cocina asiática es muy dada a las texturas en sus preparaciones, estos son como unos fideos, la aleta de tiburón no tiene hueso, son cartílagos y son fideos o filamentos de cartílago que hacen el esqueleto de la aleta y eso cuando lo pones en la sopa y lo hierves se desmenuza como en fideos y le da una textura, pero más allá de la textura y el estatus otra vez económico que da, no le da ningún sabor, ningún valor nutricional, no lo da nada, el sabor se lo da, realmente es un caldo de cerdo bien hecho. Imagínense que ustedes sean un tiburón feliz nadando y lo capturan, le cortan las aletas y luego lo tiran al mar, empieza a morir lentamente por asfixia o termina como presa de los carroñeros u otros depredadores que devoran lentamente aún en vida, que eso es, mejor dicho, lo más macabro del mundo, cualquiera de las dos es una situación absolutamente macabra, ya deberíamos saber que en un océano con buena salud es un océano donde hay tiburones, en el 2009 Silvia Earle dijo los tiburones son unos animales hermosos y si tienes la suerte de verlos significa que estás en un océano saludable, deberías tener miedo si estás en el océano y no ves tiburones, Diego, ¿por qué? ¿por qué los tiburones son vitales para los ecosistemas oceánicos? Porque muchas veces y sobre todo con los tiburones nos hemos acostumbrado a protegerlos porque juegan un rol o porque sin ellos nos puede pasar algo como sociedad o porque si me entiendes porque las pesquerías se pueden acabar o porque le estamos dando una razón de proteger al tiburón por su importancia para nosotros pero no por el valor intrínseco que tienen los tiburones, o sea, yo soy partidario de que hay que proteger a los tiburones independientemente si juegan un rol o no es porque es una especie que vive en nuestro planeta que es un animal espectacular y se está extinguiendo y nos toca hacer algo para que eso no ocurra. Tú no ves a un científico de jirafas diciendo que es que el rol de las jirafas en las sabanas sino, man, se están acabando las jirafas hay que protegerlas. Pero bueno, pasando ya a responder tu pregunta, pues los tiburones realmente son depredadores en el océano. El problema con ese argumento es que realmente hay 500 y pico especies de tiburones pero menos del 1% son depredadores tope. Entonces, ¿cuál es el rol de un depredador tope? Es como el mandamás del ecosistema. Él ya no tiene depredadores naturales y él controla la cantidad de presas disponibles y al controlar esa cantidad de presas disponibles controla otros niveles más bajos en la cadena trófica o en, digamos que en la, sí, en la cadena trófica hasta llegar, digamos, a lo más básico que pueden ser las plantas y los productores primarios. Entonces, remover en cualquier ecosistema tanto terrestre como marítimo el depredador tope puede tener efectos secundarios que van, digamos, bajando por toda la cadena trófica y desestabiliza el ecosistema. Entonces, digamos que ese es uno de los argumentos de por qué mantener a los depredadores tope en nuestros ecosistemas tanto terrestres como acuáticos es tan importante. Pero muchos de los tiburones o la gran, gran, gran mayoría no son depredadores tope, son depredadores pero de unos niveles más bajos. Pero no porque son depredadores de niveles más bajos y no son el tope, es una razón para seguir pescándolos. Entonces, ahí es donde a veces siento que ese argumento de la importancia de los tiburones tiene algo de falencia porque la mayoría de los tiburones no tienen ese rol. pero por no tener ese rol no significa que podamos seguir acabándolos al nivel que lo estamos haciendo. Hace unos meses fuimos a Bocas de Sanquianga a una expedición con la Armada Nacional en abril y trabajando con las comunidades allá y digamos que haciendo investigaciones de tiburones nos dimos cuenta que en esa zona hay unos tiburones muy especiales, unos tiburones martillo no como los que tenemos en la mente como el de mal pelo y ese tipo de tiburones grandes sino es un tiburón martillo muy pequeño cuando es adulto puede llegar a 50 centímetros o sea es realmente pequeño es un bebé pero ese tiburón pero no es bebé eso es lo interesante pareciera un bebé porque son 50 centímetros pero ya es un tiburón adulto desarrollado etc y ese tiburón ha desaparecido de las capturas de pesca por ejemplo en México desde el 96 está localmente extinto en el Golfo de California y ha estado desapareciendo en toda la costa pacífica de Centroamérica y haberlo encontrado acá en Colombia relativamente fácil fue un descubrimiento impresionante fue como ok acá este sitio tiene una relevancia de conservación muy importante porque esa especie está en peligro crítico de extinción en las categorías de la IUCN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que son los que dicen cómo están las especies en su estado de conservación la siguiente categoría después de peligro crítico es extinto ese animal está realmente al borde de la extinción y haberlo encontrado ahí es muy importante es de resaltar porque ese tiburón por lo pequeño realmente no cumple un papel en el ecosistema si puede ser más importante el rol del deprano o sea no tiene el nivel el nivel arriba de la cadera trófica sí es bastante más abajo bastante más abajo pero ya se va a extinguir entonces si basamos la conservación en la importancia de los tiburones en el rol de los ecosistemas ese tiburón lo estaríamos no sería importante la estaríamos dejando a la deriva a esperar que pase entonces ¿por qué hay que proteger ese tiburón? porque es un animal que se va a extinguir y no tiene ninguna razón para extinguirse a punta de las actividades humanas no es éticamente correcto pensar que podemos extinguir un animal simplemente por nuestras actividades entonces ese es un ejemplo perfecto de por qué hay tiburones que hay que proteger inclusive si no tienen un rol en el ecosistema crítico importante porque con eso podemos cambiar un poco el concepto quienes defendemos el ecosistema porque siempre buscamos una razón científica ¿no? siempre es como ay ¿qué hacer para que no los maten? no pues imagínate que en cites aparece tal cosa o dicen tal cosa ¿sabes? pero sí o sea al final la razón es mucho más simple es porque es un animal que toca proteger punto como todos los demás animales porque se va a acabar punto no ni siquiera porque se va a acabar porque hay muchos animales que ni siquiera o sea que hay miles y millones en el mundo y no porque hay miles y millones en el mundo entonces a ellos sí matémoslos porque igual ellos no se van a extinguir o sea es porque es un animal y ya y hay que protegerlo punto miren para conocimiento de nuestros oyentes actualmente 12 especies de tiburones están incluidas en cites justamente que estamos hablando ahorita convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre ¿qué significa esto? que se debe certificar que los especímenes comercializados de estas especies fueron capturados legalmente y son rasteables a través de una cadena de suministro y que su extracción no es perjudicial para la supervivencia de la especie y precisamente una de las cosas que más me motivó a hacer este episodio fue darme cuenta de que a mediados de septiembre en Colombia fueron incautadas 3.493 aletas de tiburón en el aeropuerto internacional de Bogotá que tenían como destino final Hong Kong y en este operativo conjunto con la Secretaría de Ambiente y la Dijín adivinen quién estuvo este señor que está aquí hoy con nosotros ¿qué pasó ahí? cuéntanos esa historia que me pareció fatal y ahora ¿es posible identificar si estas aletas provinieron de especies CITES o especies amenazadas? sí, entonces vente un poquito de contexto con el tema de CITES entonces CITES principalmente tiene dos apéndices entonces apéndice uno es prohibición total de comercio de cualquier sí, cualquier actividad económica de esa especie especies CITES uno tenemos el tigre el león el roso polar eso son digamos que especies CITES uno en CITES dos es lo que tú estabas diciendo que se puede seguir haciendo algún comercio pero con los requisitos que tú acabas de nombrar en el 2018 esos muestreos de los mercados de aletas de Hong Kong y China y esto nos hemos dado cuenta que las especies CITES son las más comunes aún en los mercados cuando hacemos los muestreos las especies CITES son como el top del top 5 hay 4 especies que están en CITES más o menos entonces siguen siendo muy comunes y pues hay que mirar cómo mejorar para que las autoridades a nivel internacional tengan la capacidad de detectar ese comercio internacional de especies CITES para prevenirlo y generar sanciones acorde con con el crimen digámoslo así porque hacer eso ilegalmente es un crimen entonces en Colombia es prohibido la comercialización de aletas de tiburón pero llegaron al aeropuerto en un cargamento que también llevaba vejigas natatorias a Hong Kong y cuando las comenzaron a pasar por los rayos X se dieron cuenta que pasaban unas cosas que se veían como vejigas natatorias pero después pasaban unos sacos que no tenían nada que ver con lo que había pasado anteriormente los abrieron y salió algo como una aleta ellos realmente no sabían si era aleta de tiburón o no contactaron a la de Jim y la de Jim dijo esos son aletas de tiburón hay que pararlo porque además no lo habían declarado y esas aletas además de que eran prohibidas la comercialización venían procesadas eso significa que les quitan todo lo que es la musculatura le quitan la piel le quitan todo y queda como el esqueleto de la aleta como secas como secas pero con fideos imagínate los fideos duros haciendo la forma de la aleta pero sin ningún color sin ningún nada que te pueda permitir a ti mirar la aleta y decir esto es de una especie cites porque muchas de las o todas las especies cites para el ojo entrenado uno puede decir eso es un tiburón martillo eso es un tiburón sedoso eso es un tiburón zorro eso es un tiburón maco solo mirando las aletas porque tienen unas características específicas pero si tú las procesas antes todas esas características ya no sirven pues ya no tienes como identificar un tiburón azul que no es tan cites y un tiburón martillo que sí es tan cites realmente se ven igual las aletas entonces tienes que usar métodos de ADN aún cuando estas aletas son procesadas con químicos como blanqueadores y otras cosas que realmente dañan el ADN mucho quedan igual rastros de ADN en el tejido que nosotros podemos utilizar para identificar qué especies están siendo sometidas a tráfico durante mi doctorado me especialicé en hacer técnicas que permitieran la identificación de especies de tiburones rápida una de esas técnicas era para identificar rastros de ADN en productos altamente procesados es la aleta de tiburón ya procesada es realmente altamente procesada por los químicos que usan pero también puedo sacar un pedazo de aleta de la sopa y hacerle una prueba de ADN y saber qué tiburón había en el plato de sopa entonces ese es digamos que una de esas técnicas que nos ha ayudado como a descifrar lo que está pasando con las especies de tiburón en el comercio internacional de aletas y también desarrollamos una que es muy rápida que la estamos tratando de implementar en Colombia ya la estamos implementando en Perú en Hong Kong en Belice próximamente en Panamá en Ecuador bueno en otros países donde es una prueba imagínate un laboratorio portátil de ADN donde los agentes del orden pues en cualquier lugar del mundo pueden tomar una muestra usar la máquina ahí en el sitio de la inspección y que les digan tiempo real si es una especie cites o no y cuál es esa especie cites es de bajo costo un dólar por muestra de principio a fin el análisis bueno es realmente muy amigable con el usuario y con el bolsillo pues de los de los gobiernos para poder implementarlo y en este caso utilizamos la primera que te conté la de identificar productos altamente procesados porque las aletas estaban digamos que en un en un estado de deterioro y en este momento nos estamos dedicando a eso a mirar qué especies hay aún no tenemos el resultado próximamente tendremos como una idea de qué especies estaban siendo comercializadas o traficadas realmente porque era ilegal en ese cargamento yo tengo la sospecha de que si eran algunas y la gran mayoría eran especies cites porque cuando tú miras los desembarcos de tiburones en nuestra región la mayoría son tiburones zorro, tiburón sedoso tiburón martillo las tres son cites las tres están en categorías de amenaza según la IUCN y sospecho que la gran mayoría de esas aletas van a ser de animales cites la verdad es que fue muy desgarrador pensar que entre 900 y 1000 tiburones fueron sacrificados para extraer estas 3493 aletas no hay discusión de que esas imágenes que nos mostraste a través de tus redes sociales y que en Vicla compartimos pues son difíciles de digerir pero de alguna manera muestran la realidad de la sorprendente escala en la que opera el comercio de este tipo de aletas el problema de esas imágenes que tuvimos en Colombia si eran 3000 aletas pero cuando vamos a hacer inspecciones del mismo de la misma naturaleza digámoslo así en Perú o en Hong Kong son un container de 14 toneladas llenos de aletas no son 3000 sino son cientos de miles cientos de miles de aletas en un solo container entonces para Colombia que no es un país productor de tiburones o que captura muchos tiburones y los comercializa esta cantidad pues será significativa pero en Hong Kong eso es pues la puerta del contenedor de ahí para adelante sí eso no es nada bueno pero para nosotros es mucho y espero que para el mundo siga siendo mucho porque es que son 1000 tiburones es que son 3000 casi 3500 aletas de tiburón y es que estas cifras muestran que el estado actual de la población de tiburones en todo el mundo pues es realmente alarmante según las investigaciones más recientes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la UICN de la cual Diego nos ha hablado varias veces aquí en este podcast un tercio de las especies oceánicas de tiburones se encuentra en la actualidad bajo amenaza de extinción lo que en gran medida se debe a esto al aleteo de tiburones mira quiero que nos metamos en ondas pesadas hablemos de leyes es un tema de cuidado pero el aleteo en Colombia realmente ocurre pero no ocurre en las proporciones que ocurría antes pero tú vas a las costas del país y sigues viendo animales capturados lo que hablábamos antes aunque el aleteo se acabe y ya no haya absolutamente nada de aleteo en el mundo no vas a solucionar realmente mucho porque los tiburones siguen siendo capturados entonces el problema va mucho más allá del aleteo y en estos últimos años en Colombia ha habido varios intentos de leyes y de medidas una de esas hace unos años era generar cuotas cuotas de captura cuotas de exportación de aletas de ciertas especies y unas cuotas y hubo mucho rechazo del público general contra eso porque se pensó que se le estaba dando el permiso a los pescadores de capturar tiburones en Colombia el problema es que ese nunca ha sido el caso un pescador en Colombia siempre ha podido capturar tiburones entonces al generar una cuota lo que tú le estás diciendo al pescador es que acá hay un techo puede ser un techo alto muy alto pero hay un techo específico que usted puede capturar o puede comercializar o puede hacer algo con esta especie sin una cuota y sin una prohibición de captura digámoslo así lo que haces es volarte el techo y lo que realmente eso significa es que no existe un techo no hay un límite si me entiendes entonces si no pones una cuota en un país donde es permitido capturar tiburones lo que estás haciendo es se pueden capturar una cantidad infinita de tiburones y no va a pasar nada entonces ahí fue donde creo que no se manejó bien el tema de la cuota porque además quién va a a certificar que la cuota se haya cumplido o no eso es un tema el tema digamos que el cumplimiento de la ley pero tener una cuota siempre es mejor que no tenerla ok porque no tener cuota significa que no tienes un techo no hay un límite pero la cuota también es si la pesca es incidental entiendo si la pesca es incidental hay una cuota donde en Colombia ahorita no tengo el porcentaje exacto pero solo el digamos que el 15% del volumen total de tu embarcación puede ser tiburones que pueden ser tiburones capturados de forma incidental pero si es captura incidental de todas formas si no le tienes cuota pues todo puede pasar por captura incidental y ahí si no se me enredó en mi red si se me enredó en mi red o se me capturó en el anzuelo etcétera pero si tú no le pones una cuota no tienes un techo no tienes como regular el número de animales independientemente si tenemos la capacidad en Colombia de hacer el cumplimiento muy riguroso de eso siempre es mejor tener una cuota que no tenerla a menos de que tu cuota sea cero también puedes poner una cuota cero que significa usted no puede descargar este animal no lo puede comercializar no lo puede no cero pero siempre es bueno tener una cuota ¿cómo está siendo regulado el aleteo en otros países del mundo? ¿hay países en donde está permitido 100% y no pasa nada? hay algunos países en este momento no tengo el dato exactamente cuál es porque es que la gran mayoría de países el más del 90% de los países se prohíbe el aleteo tú cuando vas a Indonesia que es el país que más captura tiburones en volumen en el mundo tú ves a los tiburones completos en el puerto pero pues eso no es aleteo pero la pesquería de tiburones no sostenible sigue ocurriendo ¿si me entiendes? por eso digo que abolir el aleteo no no soluciona el tema de Indonesia capturando miles y miles y miles de tiburones diarios porque los tiburones están llegando completos no están aleteados entonces sigue siendo legal miren yo les quiero contar brevemente una historia hace unos meses me fui para las Bahamas la próxima vez me voy para las flowers tranquilo pero me fui para las Bahamas y tuve la oportunidad de nadar con tiburones la verdad para mí una de las experiencias más hermosas que he vivido porque bueno por muchas razones pero siento que una de ellas que puede sonar banal dentro de este podcast tan intelectual con nuestro investigador desde chiquiticos estamos diciéndole a los niños o diciéndonos a nosotros mismos cuidado con el tiburón de hecho ya la lleva no la lleva sino el tiburón o sea se lo come el tiburón y entonces ya perdió crecemos con pavor al tiburón y yo creo que es necesario que nos que desaprendamos eso de hecho en estos días me acuerdo que mi hermano me mandó un video de las niñas nadando con mi otra sobrinita y estaba nadando jugando al tiburón y el pánico de la bebé porque porque se la iba a comer el tiburón y era la primita yo lo miraba y decía así crecí yo sabes así crecí yo con ese con ese pánico inculcado de la nada al tiburón y les cuento eso porque porque siempre lo hemos visto como una amenaza porque siempre el ser humano ha visto al tiburón como como el peor animal con el que te puedes encontrar y yo creo que eso siempre se ha manifestado por desconocimiento por repulsión evidentemente temor hacia estas criaturas y unos sentimientos que con la práctica del aleteo se traducen en represaria en ferocidad en escarnio no es como que ah menos mal menos mal los capturaron menos mal los mataron que bueno que se llevaron todas esas aletas de tiburón porque porque esos esos tiburones siempre mejor dicho matan a los seres humanos no es como si fuera una amenaza para nosotros no sé si has tenido esa percepción pero no has tenido como la idea o la sensación de que eso va a cambiar un poco siento como siento que en las redes cuando cuando uno habla de cosas que le están pasando a los tiburones siento que hay una voz mucho más fuerte en redes en contra de prácticas de contra de las pesquerías en contra de la matanza de tiburones o de cualquier otro animal siento que ese movimiento de ah si yo le tenga miedo al tiburón y no quisiera ir a nadar con ellos pobrecito no le deberíamos estar haciendo eso siento que esa idea está calando cada vez más no sé si tienes esa misma impresión sí y me alegra de hecho cuando puse el video pues una cantidad de mensajes de mucha valiente yo no podría no pero qué miedo pero la mayoría eran qué miedo o sea siempre así queramos salvarlo a la distancia la gente le tiene miedo y cuando yo fui a nadar con ellos llegó tú eres mucho más experto que yo en esto y has nadado con muchos más tiburones que yo con tiburones más grandes que los que yo visité pero mi mi sensación ahí fue es que tenemos que cambiar nuestra relación con la naturaleza es que si yo me paro enfrente de un tiburón y lo miro a los ojos y no soy una amenaza para él pues él a mí no me va a hacer daño ¿sabes? sí, yo el otro día discutiendo esto llegamos como a una a una conclusión muy obvia pero que mucha gente no la piensa o sea si tú ves tú fuiste a las Bahamas y viste un tiburón y te tiraste al agua con él y el tiburón no te hizo nada estuvo ahí y estuvo tranquilo y digamos que probablemente uno de los tiburones que viste en Bahamas es lo que hablábamos de la cadena trófica es un tiburón de la cadena trófica alto o un nivel no sé si el top porque no sé si nadaste con tiburones tigre o algo así no, pues ojalá no, no, no paso a paso paso a paso exacto pero tú tú vas y nadas con un tiburón de arrecife un tiburón tigre un tiburón martillo esos están bastante altos son depredadores y depredadores serios con una capacidad de fuerza impresionante si tú haces una actividad similar con cualquier otro depredador terrestre leones tigres chitas jaguares lo que quieras no vas a tener el mismo resultado la misma suerte la misma suerte o sea digamos que hay que entender la compasión del tiburón en ese sentido si lo comparas a un depredador tope marino como el tiburón y un depredador tope terrestre el que quieras si tú vas y te metes a nadar con tiburones o vas y te metes a correr y a trotar en la mitad de una manada de leones de los leones no te salvas del tiburón el 99.999999% de las veces si lo vas a hacer entonces una razón más para ir a nadar con tiburones exacto a pesar de que son a pesar de que son animales tan fuertes tan poderosos con un potencial de peligro alto realmente son animales muy como se dice como compasivos animales tiernos animales que no son pues tan peligrosos como uno se los imagina o sea esas actividades que hacemos con los tiburones en el agua uno no las puede hacer con ningún otro depredador en la tierra o sea cuando uno está nadando en una playa y hay una persona que por algún motivo tuvo algún accidente con un tiburón y hubo una digamos que una interacción negativa con el tiburón la gente dice ah el tiburón maldito el tiburón y tal como que el tiburón tuvo la culpa por esa interacción si tú mañana si tú mañana ves a una persona en las noticias que estaba corriendo en la mitad del serengeti y lo atacaron los leones y las hienas tú vas a decir ah pero mucho bruta esa persona como va y se mete al serengeti a trotar pero al que iban nadando en el ambiente de los tiburones la culpa es del tiburón entonces también tenemos ese como una apropiación del mar que no es nuestra o sea cuando uno entra al mar es como entrar a la mitad del serengeti y hay que tener las precauciones que hay que tener pues porque hay animales en la zona cuando entramos al mar estamos entrando en el dominio del tiburón cuando entramos a la sabana africana estamos entrando en el dominio del león y pues hay que tener las precauciones que hay que tener pues porque no es nuestro ambiente entonces a mí me da mucha rabia cuando la gente dice ah es que un tiburón atacó a una persona y los tiburones son malos y tal pero si pasa algo en la tierra similar o en el ámbito terrestre es culpa de la persona porque no debe haber estado ahí acá hablamos de una de las grandes amenazas de los tiburones que es el aleteo pero debe haber más amenazas si me puedes enlistar una o dos más para tener en cuenta y para conocerlas y por otro lado que nos digas cómo nosotros los seres humanos las personas podemos ayudar a los tiburones y hacer la diferencia por supuesto lo primero que hay que digamos que poner sobre la mesa es que el aleteo no es el principal la principal amenaza es la sobrepesca sobrepesca con o sin aleteo la sobrepesca es la principal amenaza para los tiburones a nivel mundial después tenemos la pérdida de hábitat la pérdida de hábitat se puede traducir a construcciones masivas que talen manglares por ejemplo que son por lo general se usan como zonas de cría de muchos de los tiburones o dragados masivos en un sitio importante para ellos entonces pérdida de hábitat es el segundo la segunda amenaza más crítica para los tiburones y en tercero puedes poner entre cambio climático y polución puede ser una mezcla entre esas dos y explotación pesquera es la más alta si no tuvimos esa explotación pesquera los tiburones no estarían un tercio de los tiburones como lo dijiste ahorita no estarían en peligro de extensión inminente digámoslo así ¿qué podemos hacer? pues hay muchas cosas que se pueden hacer una es identificar qué productos que consumimos a diario pueden tener tiburón uno a veces por desconocimiento hay empanada de tollo un amigo le dice eso es empanada de pescado eso es rico pero pues darse cuenta que empanada de tollo puede ser es tiburón no puede ser es tiburón también hay pesquerías que son un poco irresponsables realmente las pesquerías de camarones de langostinos que son de arrastre son pesquerías que afectan mucho al ecosistema y muchas especies de tiburones son capturadas en ese tipo de pesquerías las pesquerías de atún muchas pesquerías industriales de atún capturan más tiburones que atún o sea ellos van por los atunes pero capturan más tiburones que atún entonces yo diría que reducir un poco el consumo de atún porque por ahí realmente muchos tiburones caen hay atunes en las latas de atún que dicen dolphy friendly tuna que es atún amigable con los delfines pero no existe un símbolo similar a atún así como amigable con los tiburones y realmente las pesquerías de atún capturan muchos 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 tiburones eso sí hay que decir wow entonces pues ser como un consumidor consciente de ese tipo de cosas tratar de saber de dónde viene el pescado que uno está consumiendo y tratando que sean de pesquerías lo más artesanal posible o lo más digamos que sostenibles también y por último por ejemplo lo que tú haces que me parece muy bien que es divulgación de información como confiable divulgación de información como certera y responsable muchas veces me pasa que pueden llegar a tomarse medidas de manejo pero si se tergiversan y se entienden de la manera equivocada pues no salen adelante y eso también puede afectar de cierta forma a los tiburones apoyar a instituciones y a científicos que hagan trabajos con tiburones para poder sacar los proyectos muchos muchos colegas y me incluyo muchas veces estamos como a gatas para conseguir dos dólares para terminar de hacer un proyecto que puede ser muy importante para ciertas especies entonces donar a instituciones que ustedes estén como afín con lo que hacen etcétera ayuda mucho a que personas ambientalistas ecólogos científicos conservacionistas puedan ir a hacer un cambio en el lugar de la acción digamoslo así Diego una palabra que define la naturaleza uff majestuosidad un lugar en donde fuiste muy feliz mal pelo yo quiero ir ¿cuál es tu héroe ambientalista? yo creo que ya costó nos enseñó mucho un deseo para el planeta larga vida un don de la naturaleza que te gustaría tener resiliencia un hábito que cambiarías en ti para dejar un mejor planeta consumo ¿qué hábito ya cambiaste del cual te sientas orgulloso? uff reduje mi consumo de carne y roja un montón no puedo decir que soy 100% vegetariano ni creo que no estoy ni cerca pero pues yo era un carnívoro asociado digámoslo así y en los últimos años ya le bajé mucho digamos que mi consumo de carne roja hoy en día es como el 10 o el 5% de lo que era ahí voy ahí voy tomando pasos corticos no tengo carro me la paso en bicicleta o en taxis o en buses sí tratando de hacer como no uso plástico no uso bolsas de plástico el cepillo de dientes de bambú he hecho como cositas pequeñas pasos que para la gente son pequeños pero para el universo son enormes así que muchas gracias por lo que haces un animal con el que te identificas el tiburón pero ¿por qué? no entiendo no el tiburón si tú lo miras es un animal que siempre está moviéndose hacia adelante tú nunca vas a ver un tiburón andando hacia atrás entonces me gusta pensar como que me gusta avanzar siempre mirar hacia adelante siempre mirar las cosas que se vienen y como mirar hacia atrás trato de no hacerlo entonces el tiburón siempre va para adelante y para adelante es que eso si me hubieras dicho otro animal te hubiera peleado un sonido preferido de la naturaleza el canto de la ballena bajo el agua ay no es divino se supone que yo no tengo que editorializar estas respuestas pero realmente amo el sonido de las ballenas debajo o sea de verdad gracias por recordarme ese momento wow eso es espectacular lo que más te duele de ver lo que pasa en nuestra tierra falta de acción porque alzar la voz por nuestra tierra porque si no es ahora no es nunca nos queda muy poco tiempo y realmente esta década es es esta década o no es o sea si no si no hacemos lo que hay que hacer y hacerlo bien hecho de aquí al 2030 de pronto no hay reversa sería muy triste Diego que tal que habláramos de todos los delitos de la vida silvestre que existen necesitaríamos no sé si 4 o 5 o 10 pero de verdad por lo pronto este espacio ha sido un placer compartirlo contigo gracias por hablarnos con tanto amor y con tanta pasión y con tanto conocimiento porque has estado toda tu vida estudiando por ello acerca de los tiburones y de sus amenazas nos quedan temas por supuesto por hablar porque hablar de los tiburones es inagotable o sea es un tema de no acabar nunca pero espero que hayan entendido un poquitito la importancia del tiburón y gracias Diego por acompañarnos hoy no gracias por tremenda invitación un honor los tiburones son fascinantes son asombrosos ecológicamente importantes y muchas veces incomprendidos desafortunadamente también están amenazados y hoy aprendimos que el aleteo es una de tantas amenazas no olviden que no debemos temer ver tiburones en el mar nos tiene que aterrorizar no volvernos a encontrarnos con ellos si hay tiburones en el ecosistema está sano y así nos despedimos de este episodio de Vicla Podcast intentando ayudarte a que conozcas un poco más de cerca la naturaleza a que la ames más a que la respetes más y a que nos ayudes a conservarla si te gustó este episodio síguenos en Spotify en Apple Podcast activa las notificaciones y califícanos con 5 estrellitas y déjanos una reseña nos vemos en una próxima oportunidad besos y y y y y y y y